La violencia y amenazas que se han registrado en el país en contra de los candidatos a alcaldes y a diputados incluye a Jalisco. El presidente estatal del PRD, Manuel Delgadillo Pulido, dio a conocer que en forma directa el candidato del Partido del Sol Azteca a la Alcaldía de Puerto Vallarta, Otoniel Barragán Espinosa, ha denunciado que ha recibido amenazas hacia su integridad física para que no siga adelante con la candidatura. Sí, nuestro candidato Otoniel ha tenido una serie de presiones de gentes que pasan, le gritan, lo amenazan, le mandan recados de que se retire de la contienda, que decline, que no tiene nada que hacer ahí. Y bueno, pues como es un señor muy serio, la verdad, Otoniel es un muchacho muy serio, pues no ha tenido él... Pues sí, se ha asustado, la verdad, me ha manifestado su... Yo le he dicho, oye, pues vamos a la fiscalía, y me dijo, ¿para qué? No van a hacer nada, pues no tiene sentido, ¿no? Manuel Delgadillo dijo que en el caso de Gilotlán de los Dolores se deben cancelar las votaciones, porque no hay condiciones mínimas para garantizar la seguridad por la actuación de los grupos de delincuencia organizada. Y lo que vivimos de Teocaltiche, pues también es grave, ¿no? Es una situación... Hay dos comunidades que están desalojadas y las están tratando de integrar, pero la gente está asustada y espantada, no quiere regresar. Pues el día de la votación son casi 500 personas que... Pues ese voto, quién sabe para dónde va a quedar nulo, porque si no van a ir a sus casillas por miedo, hay gente que ya se está reubicando. El gobierno del estado también llegó tardíamente ahí, lamentablemente. En ambas regiones de Jalisco, Sur y Altos, el gobierno federal también debe intervenir para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del 6 de junio y también días posteriores. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.